Conozco las constelaciones Desconozco esta señal Hoy siento que todo va a cambiar Un nuevo rumbo al firmamento El desafío es mayor Las mareas hoy me arrastran La razón que me hace ir Tan lejos de mi hogar He de partir Dejar mi mundo entero atrás Que habrá al final Un misterio a descubrir Lo que nunca conocí La reja de mi hogar Si voy al final Cuanto amor me faltará Si me marcha Este pueblo donde irá Llegaría al final El destino ya está en marcha Esto acaba de empezar Lo que he creado se podría derrumbar Mi nombre oír Mi nombre oír El que lo habló Si es de partir Difícil es decir Adiós Que habrá al final Que habrá al final Que habrá al final Cuanto amor Cuanto amor me faltará Cuanto amor me faltará Si me marcha Pero antes o después Hasta arena volveré Pues yo sé bien quién soy Yo soy mañana De la tierra y del mar Y prometo que así siempre será Sé quién soy Sé quién soy Dónde estoy Y yo voy Hasta el final Que habrá al final